En realidad el motivo por el cual nosotros vinimos a Misiones específicamente fue a dar inicio, a inaugurar una jornada de los SEGA, que son los centros que se encargan del estudio de impacto ambiental en cada uno de los distritos. Reunimos a los cinco distritos de la región en Iguazú, donde están haciendo una capacitación sobre ecología en rutas, haciendo también un proyecto para disminuir el atropellamiento de fauna en las rutas y demás. Pero aprovechamos este compromiso que teníamos de venir a hacer una recorrida por esta obra que se inició hace muy poquito, que es Santa Ana Loreto. Y ahora estuvimos reunidos con la gente de la empresa, con la gente de EBI. Como ustedes saben, esta obra la financia totalmente la EBI, pero la supervisa en conjunto con Vialidad Nacional. Es una ruta nacional, así que nosotros supervisamos. Y la UTE que está encargada de la obra es JCR con SACDE. Y nos estuvieron mostrando un poco cómo quedó totalmente definido el proyecto y por dónde van a empezar. Estuvimos viendo eso y la verdad que estamos contentos. Es una obra de dos años. ¿Cuál es el presupuesto de la obra? ¿Cuáles son los plazos de realización de las obras y de finalización? El plazo de la obra es de dos millones. Perdón, el plazo de la obra es de dos años. Y el presupuesto, hay todavía que hacer algún tipo de redeterminación de precios, pero bueno, son ocho kilómetros de obra, digamos. Que completarían esta etapa, porque después hay una segunda etapa para llegar y terminar con nuestra famosa autovía Posada San Ignacio. Bueno, ¿cómo quedaría redefinida entonces la Ruta 12 en Misiones? En Misiones nosotros hacemos ahora esto, que está financiado por la EBI. Ellos van a hacer la segunda etapa, que va a completar la autovía hasta San Ignacio. Y nosotros desde Vialidad... ¿Ellos quiénes son? EBI. Va a financiar. Nosotros desde Vialidad Nacional estamos preparando el proyecto completo para poder licitar en la tercera etapa de las PPP. Como usted bien sabe, la primera etapa ya se firmó y se iniciaron, incluso algunos corredores en la parte central del país. La segunda etapa incluye el segundo puente Chaco-Corrientes y la ruta desde Saez Peña hasta Resistencia. Y luego una autovía hasta Empedrado. Y la tercera etapa incluye... No es Misiones, pero les cuento porque me parece que es importante también para los misioneros. Incluye autovía desde lo que es Santa Ana-Corrientes hasta Paso de la Patria. Ruta Segura hasta Posadas. Esto tendría que estar terminado hasta San Ignacio. Y después Ruta Segura, que tiene en gran parte, pero no en todo el trayecto, hasta Monte Carlos, de Monte Carlos a El Dorado Autopista, porque es el tramo de mayor tránsito. Y de El Dorado hasta Iguazú, Ruta Segura. Ese es el proyecto que nosotros, todo lo que no está hecho dentro de ese corredor, lo vamos a licitar en la tercera etapa de las PPP. ¿La construcción de esta autovía a Monte Carlos a El Dorado motivaría el corrimiento de la casilla de peaje? Todavía no estamos seguros. Es una posibilidad y una evaluación que cuando estaba el ingeniero Iguazel lo planteó. Pero en realidad eso lo va a definir... Nosotros hacemos el anteproyecto, lo presentamos en oferta y después las empresas que se presentan realmente en la licitación, son las que, digamos, hacen diferentes propuestas. Puede ser que en una de estas propuestas propongan el corrimiento del peaje. Hoy por hoy, la jefa de distrito tuvo varias reuniones con el intendente de Victoria. La gente quedó bastante satisfecha con la tarjeta que se le dio, que evita que paguen dos veces. Y nosotros, bueno, estamos colaborando siempre con ellos y demás. Pero puede ser que la ecuación indique que lo óptimo sería poner donde está la autopista. Pero puede ser que no. O sea, no hay seguridad sobre eso. Lo que sí estamos seguros es que queremos construir la autopista en ese tramo porque supera los 5.000 vehículos diarios. A ver, cuando estuve Guacel aquí en Misiones, al inicio de su gestión, habló de la posibilidad de eliminar las casillas de peaje allí donde no hubiera autovía o autopista. ¿Se sigue trabajando sobre esa hipótesis? Sí, sí, se sigue trabajando sobre esa hipótesis. De hecho, se eliminaron todas las casillas en Ruta 11, en el tramo desde Santa Fe hasta Resistencia. Las casillas se sacaron el mes pasado, las levantamos, digamos, incluso hubo una discusión si realmente destruir las casillas o dejarla para otro tipo de control y se decidió directamente sacarlas. O sea, que se eliminaron las casillas en esa ruta donde no es autopista. Se sigue con ese concepto. Acá, vuelvo a insistir, quizás no está definido el cambio porque sería la misma gente que va a ocupar ese corredor, también muy posiblemente pase por el peaje actual de Victoria, ahí hay una balanza, pero también puede ser la posibilidad de que lo corran. No está definido. ¿Y una eliminación de esa casilla de peaje dado que ahí no hay autopista? ¿Se piensa en eso? Sí, es una posibilidad. Por eso le decía, nosotros teníamos como casi definido que íbamos a eliminar Victoria y Riachuelo porque eran dos lugares donde no iba a haber autopista. Hoy por hoy, en la ecuación que estamos preparando para la segunda etapa PPP, estamos por hacer autopista en Riachuelo, de Riachuelo hasta Empedrado. Entonces la casilla va a quedar. Por eso digo, a lo mejor hay cosas que no están del todo definidas y además nosotros hacemos la propuesta, pero después las empresas que son, aclaro y cuento un poco las PPP en qué consisten. Consiste en que las empresas que se presentan a licitación son las que tienen que invertir en la obra y en cinco años terminar la obra poniendo toda la plata a ellos. El Estado Nacional le devuelve ese dinero con una parte mínima con un peaje y el resto, que es la mayor parte, con el impuesto a los combustibles, que ya existe pero que se gasta en otras cosas. El compromiso del Estado es todo lo que ingresa por impuesto a combustible, destinarlo a la devolución de estas obras, de estas inversiones privadas. ¿Y cuál es la ganancia, digamos, de los ciudadanos? El hecho de poder tener en mucho menos tiempo la infraestructura que queremos, porque si la tuviéramos que pagar nosotros nos demandaría quizás 20 años. En cambio, en esta forma, cuando son los privados los que invierten, en cinco años podemos tener esta infraestructura que hoy ya sería necesaria. Habló usted de ruta segura, ¿cuáles son las características de ese formato de ruta? La verdad es la característica que tiene Misiones. Misiones ha sido una pionera en tema de ruta segura, que es banquina pavimentada. Acá no tiene en todo el tramo, pero sí. La idea de ruta segura es banquina pavimentada de 1,80 o de 2,50 metros, según el caso y según la necesidad, y tercera trocha cada 10 o 12 kilómetros. También está en obra en la ruta 14, muy próxima a terminarse esa obra, pero había ahí un conflicto en la zona de Cruce Caballero con la liberación de la traza. ¿En qué ha quedado ese tema? Ha quedado bastante resuelto. Yo participé en una audiencia pública que hicimos con toda la gente, donde a mí misma me sorprendió, porque yo fui con el concepto de que la mayoría de la población quería que la ruta pasara por Cruce Caballero. Sin embargo, me sorprendió que la gran mayoría, incluso el intendente que le corresponde a esa zona, digamos, pero la gran mayoría de los maestros, las amas de casa y demás, no querían que pasara la ruta por ahí y querían la variante. Así que nosotros estamos yendo por la variante, ya tenemos la habilitación que era lo que más nos preocupaba de medio ambiente de la provincia, porque teníamos miedo de que sea una zona protegida, que impidiera que podíamos hacer una variante. Son 3 kilómetros que rodean Cruce Caballero y está avanzado y queremos terminarlo este año, digamos, a esa obra. Está muy avanzado, está en aprobación del proyecto en Casa Central. Allí, en esa zona, había un compromiso que era el de darle una compensación a los habitantes de la zona, pero eso era si la ruta pasaba por el lugar. Claro, y ahí hay un tema, es importante contarle a la gente. Mucha gente, por ahí, bueno, primero hay que decir que el proyecto era del año 97, o sea, hace bastante tiempo. Ahí se les dijo a la gente, incluso se escribió, que las casas que estuvieran dentro de lo que es zona de camino, se les construiría una nueva casa. Pero, ¿qué pasa? Además, nos encontramos con el problema de que si quisiéramos hacer eso hoy, no hay terrenos disponibles tan cerca y nadie quiere irse tampoco tan lejos. O sea, uno lo podría mudar, digamos, a la persona a 3 kilómetros y la gente no quiere irse a 3, cuando hoy está viviendo en la calle principal del pueblo, digamos. Entonces, se les compensó a muchísima gente, hay que también contar eso, esa es la única parte que no se pudo terminar por este conflicto, pero se les compensó a mucha gente. Uno cuando transita a la 14 en esa zona ve muchas casitas nuevas hechas que eran gente que la casa estaba en zona de camino y se les hizo la casa. Pero también siempre tener en cuenta que no es la cuestión de, por tener una casa precaria, quizás habría que hablar con vivienda y decir, bueno, la gente que tiene una casa precaria, ayudarle para que tenga su buena casa, pero no por eso forzar que la ruta pase por medio del pueblo y atente contra la seguridad vial, digamos. Nosotros, yo creo que la gente quedó conforme, estoy convencida, y me fui convencida y se lo dije al administrador, tenemos que hacer la variante porque la gente genuina del pueblo pidió eso. Y después ver los problemas más puntuales. Obviamente no se le va a hacer una casa nueva a la gente que no se le toca el terreno, pero si hay casas precarias que necesitan soluciones sociales, hay que solucionarlo por otras vías. Al inicio de la nota comentaba, bueno, que viene de Puerto Iguazú, que vienen de discutir el tema de la ecología en relación a Vialidad y a los caminos. Bueno, ¿qué alternativas se están manejando para disminuir la cantidad de atropellamientos, que son un problema creciente ahí en la zona del Parque Nacional Iguazú? Muchas alternativas. La gente estuvo participando, la gente de Vialidad, la gente de Parques Nacionales, gente de Vialidades Provinciales, gente de Auditoría, de Casa Central, de Medio Ambiente, de Casa Central. La gente de Parques nos pide mucho más barreras físicas, es decir, bastones, lomos de burro, cosas que impidan que la gente haga sobrepaso, radares. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con eso, pero también hubo propuestas, nos mostró un biólogo que hizo un estudio muy importante y sobre todo un censo, que funcionan muy bien los pasafauna. Hay un pasafauna en la Ruta 101 que funciona muy bien, que justamente una de las empresas que está haciendo ahora esta obra fue la que construyó y ellos tienen medido ahí con cámaras de inflarroja y demás que todos los animalitos pasan por ese pasafauna. Y para terminar de cumplimentar realmente la solución final sería hacer pasafaunas sobre nivel, algunos bajo nivel, y en donde no hay pasafauna es una cosa costosa la que estoy diciendo, pero es la solución ideal, poner unos buenos alambrados, digamos, cosa de que ningún animal atraviese la ruta, sean inducidos a pasar por los pasafauna y los vehículos no corran ningún peligro de atropellar un animal y destruir su auto o correr también peligro para la persona. Se discutieron todas, son dos días de trabajo, nosotros estuvimos en la apertura, nosotros nos comprometimos a hacer un poco más de lo que pide Parques que es barreras físicas, hacer un poco más de poner bastoncitos para evitar el sobrepaso, señalética hay mucha donde dice que la velocidad máxima es de 60, lo de radares le dijimos que eso en realidad lo tienen que gestionar con la agencia de seguridad vial que es la encargada, nosotros no somos, digamos, no podemos poner radares nosotros y ellos lo están haciendo, están tratando de hacer eso, y bueno, entre todos, sin quitarnos responsabilidad ninguno, tenemos que colaborar, la verdad que también se evaluó la posibilidad de que algunos tramos dejen de ser rutas nacionales y se traspase a rutas como por ejemplo la parte terrada de la 101, exclusiva de parques, todo lo que convenga, hay que compatibilizar, el disminuir el atropellamiento de fauna y al mismo tiempo tampoco entorpecer tanto el tránsito de la gente, ¿no? y al mismo tiempo, y al mismo tiempo,